Seguimos y vamos a comentar algo que es una buena noticia, cuando menos para los trabajadores académicos y empleados de la universidad. El rector se ha comprometido ya que ahora en las negociaciones para que el año que viene les otorga un aumento salarial superior al tope que está establecido, aunque no es oficial, pero de todo modo existe un tope, sobre todo en las instituciones de estudios superiores. Dice que lo van a rebasar otra vez. Sí, claro, porque finalmente esos límites normalmente son muy bajos, no alcanzan prácticamente para nada, pero bueno, siempre son las medidas que toman las autoridades para hacer algunas salsas. Sí, y también queremos referirnos a la Capilla Sistina, no le hemos hablado de eso, que es una buena medida que se tomó la decisión de instalar la réplica, la capilla. Sí, la réplica que viene, bueno, después de la Ciudad de México, Toluca es la primera ciudad que visita, lo cual también evidentemente es positivo, es la capital mexiquense, y ojalá que no pierda la oportunidad de verla, la verdad es que vale la pena verla, es una réplica original, única, la primera vez que el Vaticano permite que se haga puntualmente, incluso la gente del Vaticano fue quien autorizó, quien supervisó, cómo se hizo y estrecha por mexicanos, vale la pena verla. Sí, yo creo que sí, iba a estar hasta febrero, pero no se confía en hasta el último, creo que te vale la pena visitarla. Así es, por internet, están las citas. Ahí además es gratis. Es gratuita, por supuesto, pero hay que, a diferencia en la Ciudad de México, donde la gente llegaba y se formaba, aquí hay que hacer cita por internet. Sí, efectivamente, hay una ventaja más. Y desde luego no podemos dejar de comentar este acontecimiento de alcance mundial, que fue el caso de la muerte de Fidel Castro, jefe máximo de la Revolución Cubana, y una persona quien, la verdad, también fue objeto de una campaña de difamación permanente, durante todo el tiempo, toda su vida, desde 1959. Incluso Cuba sufrió una invasión, tiene todavía un embargo comercial de Estados Unidos, y creo que nunca le perdonaron que a 150 millas de Estados Unidos, del territorio de Estados Unidos, de instalar a una república socialista. Y, la verdad, sufrió un bloqueo impresionante por parte de Estados Unidos durante mucho tiempo Fidel Castro, con él, con su muerte, la muerte del último guerrillero, se encierra un ciclo, por supuesto. Y, bueno, hay detractores y hay gente que habla, por supuesto, a su favor, diciendo que la historia no la absolverá, que era un dictador, por un lado, y, por otro, bueno, pues que logró eliminar la pobreza, tener altos estándares de educación y de salud en su país. Así que, bueno, pues, finalmente yo creo que serán los cubanos quienes tendrán que juzgarlo. Yo creo que en el caso de Fidel Castro, fue víctima de todo el aparato de propaganda y dominación ideológica del imperialismo de Estados Unidos, de todo el mundo capitalista, ¿no? Y fue muy eficaz. Fue tan eficaz que incluso aquí, en plena Guerra Fría, en México, hubo gente que no tenía nada y estaba en contra de Castro, porque dicen que si llegara por acá o se impusiera su ideología, le iban a quitar lo que tuvieran. La verdad que era esa gente pobre, que de verdad no tenía nada, y temía que le fueran a quitar lo que tenía, pues no tenía nada. Pero además era absurdo que pudiera venir Fidel Castro de Cuba aquí a expropiar lo que tuvieran, ¿no? Que no tenían nada, por una parte. Pero por la otra, la eficacia de la campaña, la eficacia de la campaña que tuvo contra Castro, pues fue muy eficaz, muy eficaz, muy ordenada. Y la verdad que mucha gente sigue pensando y hablando mal de él, que hubo muertos en Cuba. Pues qué revolución no causa muerte, una revolución violenta armada. En México hubo un millón de muertos. Ahora, hablan de que Cuba sigue estando pobre, sí, pero no como estaba, en primer lugar. Porque ahora tiene salud y tiene educación. Pero en el Estado de México hay más pobres y más en pobreza extrema, solo en el Estado de México, que todo Cuba. Que todo Cuba. Entonces, no se puede pensar, no se puede recurrir a ese argumento. Sí, porque los niveles de pobreza son distintos. Claro, claro. Allá tienen lo básico, al menos. Y además no hay corrupción, no hay delincuencia, tampoco hay mendicidad. Entonces esas cosas tienen cosas buenas. Desde luego, no hay la libertad que tenemos nosotros aquí. Pero una libertad también formal, que no creo que la gente pobre del Estado de México, los de pobreza extrema, de verdad ejerce su libertad. No pueden ejercer su libertad en qué, si no tienen para nada. Sí, la verdad es que hay mucha gente que lo cuestionará, pero finalmente hay también avances, y esos están ahí, en ese país que ha logrado salir adelante, como lo hemos dicho, en educación, en salud, que ha puesto el ejemplo incluso. Hay mucha gente que se va a operar a Cuba por los médicos que tienen, por los avances que han logrado. Y también es innegable, en el deporte, es uno de los pocos países latinoamericanos que están siempre dando la cara. Ahora, que fue un líder, un genio de la política, indiscutiblemente, yo creo que fue el personaje más relevante de América Latina en la segunda mitad del siglo pasado. Yo creo que no hubo otro que influyera tanto, porque a pesar de que Cuba es pequeña y es pobre, era un líder mundial. Su voz era escuchada en los foros de la ONU, en los foros de... Bueno, donde llegaba, aunque hubiera presidente de los países industrializados, la prensa se enfocaba a Castro. Tenía eso, pues, una gente que nace con eso. Así como Chávez nació para goceador, pelepa, futbolista, él nació para políticos, va a gobernar. Sí, habría que ver que tanta... Digo, la gente que lo critica, sobre todo los políticos, que hablan de que ojalá que Cuba ahora sí sea libre, pues que quizá no han hecho lo suficiente en sus países si andan hablando de otros. Digo, primero tienen que ver... Por una parte. Mira por la otra. Hablan de que era un dictador tirano sanguinario. Pero una campaña mundial, en esos términos, nunca hubo una campaña mundial de los medios contra Pinochet. Que ese sí era sanguinario, que ese sí era criminal, que ese sí era dictador, que ese sí era represivo. Pues nunca hubo, nunca la hubo. Hubo contra Castro, pero precisamente porque es que Cuba era el ejemplo, el mal ejemplo para Estados Unidos de que se podía vivir de otra manera, no como ellos decían, ¿no? Y ese nunca se lo perdonaron y se lo van a perdonar. Así es, y menos ahora, ¿no? Que ha muerto, y muchos lo querrán, y muchos lo odiarán. Pero bueno, ahí está el revolucionario que logró quitar al régimen de Batista, finalmente derrocarlo, y ser presidente. Ahora lo acusan de que después se enriqueció, lo cual también sería criticable en alguien que llegó a establecer el socialismo. Pero hasta ahorita no se ha comprobado, ¿no? No se ha comprobado. Dicen que Forbes lo tiene en su lista. Por una parte. Pero habrá que ver, pues digo, si hasta el Chapo andaba en esa lista, quién sabe cómo esté hecha, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que también, por otra parte, cuando lo acusan de que no hay libertad en Cuba, parten de un supuesto falso. Cuba es una sociedad socialista, y sus bases ideológicas, filosóficas, son precisamente de que hay una dictadura. Se reconoce como dictadura de la mayoría sobre la minoría. Incluso, pues, eso está en los textos de marxismo-leninismo. Entonces, si le quieres aplicar criterios de democracia occidental, y cuando menos la democracia formal, porque también la democracia real no existe en los países ni occidentales, ¿no? Pero, si lo quieres jugar con esos parámetros, pues no va a dar. No va a dar, porque su filosofía es otra. Es un país socialista. Los países socialistas no son como los capitalistas. Entonces, si no se toman en cuenta en eso, pues si me vas a estar diciendo lo peor. Sí, siempre hay... Y digo, se puede estar en desacuerdo, se puede repudiar que existe ese sistema, pero ese sistema sí está en su naturaleza. Y es diferente. Es un sistema distinto, que lo que tiene es que ahí nadie se está muriendo de hambre. Claro, claro. Tienen lo básico, al menos, para comer. Y a partir de ahí pueden surgir muchas discusiones de cómo está México, cómo está Cuba, cómo está Estados Unidos también. Claro. Porque Estados Unidos será la primera potencia, pero también tiene grandes problemas de inseguridad, tiene problemas de pobreza, entre otros. Sí, claro. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Berta. Buenas tardes. Buenas tardes y ojalá que nos pueda seguir en otro programa. Gracias. Gracias.